Con ustedes, Pasa Bordo Ella baila como una loca Mientras yo me sirvo otra copa Noche loca la de ayer Que noche loca, baby Yo me siento como un loco Su cintura fue mendojo Ella a mí me dio un placer Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Ella me enloqueció Con el primer tequila Ella me enamoró Pasamos una noche de amor, de ternura Pasión y locura Mi amor, ¿qué pasó? Me enamoré de ella Ella me cautiva con su cara bella Y con un besito dejo a las estrellas Me enamoré de ella Me enamoré de ella Haciendo travesuras bajo las estrellas Que lindo fue me sueño sin la luna llena Me enamoré de ella Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Ella baila como una loca Mientras yo me sirvo otra copa Noche loca la de ayer Que noche loca, baby Yo me siento como un loco Su cintura fue me enloque Ella a mí me dio placer Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Me enamoré de ella Ella me cautiva con su cara bella Y con un besito llego a las estrellas Me enamoré de ella Me enamoré de ella Haciendo travesuras bajo las estrellas Que lindo fue me sueño sin la luna llena Me enamoré de ella Ella baila como una loca Mientras yo me sirvo otra copa Muchísimas gracias, me gusta Papá pasa a bordo Yo me siento como un loco Su cintura fue me enloque Ella a mí me dio placer